Sí, la verdad que sí, contentos por este acto, por poder estar acá en un establecimiento que depende del Ministerio de Defensa a partir del Ejército Argentino en el Damaso, con la presencia de los compañeros, los familiares de los compañeros que fueron estudiantes del Damaso que fueron desaparecidos durante la dictadura militar, están en condición de detenidos desaparecidos. Con la presencia de Tati Almeida, madre de uno de los chicos que en el año 75 era estudiante del Damaso y que tiene uno de sus hijos, su hijo que está desaparecido. Y con la presencia de todos los chicos que hoy estudian el Damaso y con la presentación de alguna manera de su centro de estudiantes, que es el primer centro de estudiantes que tiene una institución militar, que tiene una institución educativa que depende de las Fuerzas Armadas, que es una experiencia colectiva de los chicos que la llevaron adelante, que encontraron el apoyo del cuerpo y del personal docente y de las autoridades del establecimiento. Y que es una experiencia que yo reivindico desde todo punto de vista, digamos, por la singularidad que significa que se dé en una institución militar. Y por el otro lado también el hecho importante de que los chicos que estudien acá tengan un punto de referencia a partir del cual hacer escuchar su voz, digamos. No, que su voz es una... No existe el sistema educativo en donde todos los estamentos no tengan posibilidad de participar. No para que haya un reemplazo de funciones ni que uno cumpla la función del otro, digamos, pero sí en donde pueda existir una voz o un lugar desde donde los chicos puedan expresar su opinión.